¿Ya? Ok. Mi nombre es Alejandro Lescalle Resuelo, tengo 35 años, cumplo 36 el próximo mes, 27 de agosto del 87 fue mi nacimiento. Soy de Santiago de Cuba, vivo aquí en Santiago de Cuba aún, en el mismo lugar donde nací. Soy artista plástico, pintor, dibujante y actualmente soy vicepresidente de la Fundación Caguayo y aparte de eso también artista. Graduado de la Academia Profesional José Joaquín Tejada, que es la escuela de aquí de Santiago de Cuba donde estudió mi padre. Y nada, lo único que deseo en la vida es poder continuar haciendo arte, poder continuar transmitiendo cultura, que es una de las cosas que más me gusta hacerlo y seguir haciéndolo aquí en mi país. ¿Dónde te podemos seguir? Seguirme en mi Instagram como Alejandro Lescalle, así estoy en Instagram y me pueden seguir por ahí.